Bueno Nakamas, es el momento de seguir con este vídeo de las mejores peleas de cada arco. El primero os encantó y lo demostrasteis dejando muchos likes, así que espero que esta parte también reciba muchísimo cariño por vuestra parte, eso me haría muy feliz. En esta segunda parte hablaremos de los arcos restantes, y de la mejor pelea de cada uno de ellos, en los que hubo bastantes peleas y que fueron relevantes, claro. Recordad dejar en comentarios vuestra opinión, hablándome de cuál creéis vosotros que fue la mejor pelea de cada arco, ya sabéis que yo tengo un criterio específico, y que tal y como os dije en la primera entrega, no vamos a valorar solo el apartado de que tan buena fue la pelea, sino también las emociones que nos generó, su relevancia, lo que conllevaba la disputa y su contexto, a la par de que fuese divertida y entretenida de ver. Así que no añado nada más, y comencemos. El primer vídeo lo dejamos en un momento muy bueno hablando del arco de Nisluvi, con excelentes peleas, y ahora es momento de hablar del arco de Thriller Bark, el cual si no lo sabéis, y ya que es algo que me preguntáis mucho casi a diario, es mi arco favorito, por su temática de terror y por lo divertidísimo que fue, aunque creo sinceramente que el mejor arco de One Piece es Dressrosa. El caso es que Thriller Bark fue un tanto acridulce, para algunas personas no fue un gran arco, y hay bastante gente que piensa que su antagonista, Gecko Moria, dejó bastante que desear. Pero hablemos de las peleas más relevantes del arco antes de llegar a la mejor. Quiero destacar en primer lugar el Usopp vs Perona, una pelea divertidísima de verdad. Estoy seguro de que esta disputa nos hizo reír a muchos fans, y lo más importante, nos entretuvo mucho. Me gusta destacar también en las peleas de Usopp porque no todo se basa en el poder. Esta fue una pelea muy recordable, y no precisamente por el poder del Mugiwara, pero sabemos que Usopp es único. Así que su pelea con Perona me pareció muy buena, aunque creo que estuvo mejor la de Nightmare Luffy contra Oz. Oz estaba poniendo en serios problemas a los Mugiwaras, pero apareció Luffy con este power up temporal para darle una soberana paliza a Oz. Esta pelea gusta mucho por el nuevo aspecto de Luffy, que todos recordamos, y también por la paliza que como he dicho, le dio a Oz, Luffy se veía muy muy fuerte, y sin problema para acabar con el gigantesco Oz, algo que fue un disfrute para nuestros ojos. Por encima de estas colocaría la de todos los Mugiwaras, menos Luffy, o luego junto a él, vs Oz, ya que fue una pelea muy seria. Las habilidades de Luffy en el cuerpo de Oz nos dejaron flipando, y también fue una buena pelea muy entretenida y digna de ver. Los Mugiwaras, uniendo fuerzas entre todos para acabar con ese rival tan poderoso y que de alguna forma parecía inmortal. Una gran pelea sin duda. Pero creo que aquí la mayoría estaréis de acuerdo conmigo, Nakamas, el Zoro vs Kuma es otro nivel. Es sin duda la mejor pelea de Thriller Bark. Para mí el momentazo de Zoro con Kuma es el mejor de One Piece, así de simple. Una pelea muy desnivelada en cuanto a poder, Zoro además estaba cansado y herido como para vencer a un Shichibukai tan fuerte y con una habilidad tan OP. El momentazo tan emocionante que vivimos después de Zoro salvando a la banda, ofreciendo su cabeza, diciendo que Luffy sería el rey de los piratas, otro nivel. Y todo esto acarrea que Zoro vs Kuma fuera la mejor pelea del arco. Aún así, si creéis que hubo una mejor, escribidla en comentarios, Nakamas. Este arco nos encantó a todos y sin duda es muy relevante. Como curiosidad, además, quiero decir que el archipiélago Shabaody es la única isla a la que los Mugiwaras han vuelto tras haberse ido una vez. Es cierto que tras Xenius Luby, la banda vuelve a Water 7, pero acababan de irse. En cambio, se fueron de Shabaody y pasaron dos años hasta que de nuevo volvieron. El caso es que fue un arco muy emocionante en el que se nos presentaron a los Supernovas y a un nuevo almirante de la marina. Quiero destacar el Luffy, Lo y Keith contra un montón de marines. No porque fuese una pelea espectacular, sino porque se juntaban estos tres Supernovas y fue épico, teniendo en cuenta que fue muy muy posible que les veamos pelear juntos de nuevo. Además de que se nos presentaron las increíbles habilidades de Lo y Keith, todos los Mugiwaras uniendo fuerzas para derrotar con todo su esfuerzo a un solo pacifista también estuvo genial. Y la pelea, corta eso sí, entre dos personajazos tan tan poderosos y a años luz de los Mugiwaras, Rayleigh y Kizaru, también se nos quedará grabada para siempre. Pero para mí, la pelea que más me marcó en su momento fue la de Kizaru vs los Supernovas, en parte por culpa de una MV muy muy popular que seguro que conoceréis, un vídeo de día secando. Sé que son varias peleas, pero la forma en que Kizaru, un nuevo almirante, un nuevo personaje además, llega a Shabaody y comienza a derrotar uno a uno a todos los Supernovas es increíble, mostrándonos un nuevo poder logia fascinante. Igual que con el Nightmare Luffy vs Oth, en esta pelea quiero destacar lo sobradísimo que iba Kizaru enfrentando a todos los Supernovas, enfrentando incluso a varios a la vez. La forma en que barrió el piso con todos la recordaré por siempre, así que para mí, esta fue la mejor pelea del arco. Avanzamos en la historia bastante para llegar a Impel Down y a la aventura de Luffy tratando de salvar a su hermano Ace. Todas las peleas entre Luffy y Bag el payaso contra diversos enemigos y guardias de Impel Down me parecen dignas de ser nombradas, por lo épico que fue que estos dos compartiesen fuerzas y se uniesen temporalmente. Es obligatorio nombrar el Luffy vs Kurohige, aunque no fuese gran cosa. Pero es que es una pelea tan tan importante y con tanto sentimiento que hay que nombrarla, además de que perfectamente podría ser la pelea final de la serie. Kurohige nombrando que el nivel de Haki de Luffy había aumentado, cuando todavía no sabíamos ni qué era el Haki con certeza, Kurohige burlándose de Luffy por lo ocurrido con Ace, y generando que todos los fans de One Piece lo odian al instante, el golpazo que Luffy le da y la forma en que Kurohige suprime el poder de la Gomu Gomu no Mi de Luffy y le revienta contra el suelo, todo fue genial. Y ocurrió en muy poco tiempo, una gran pelea sin duda. Aún más corta fue la pelea entre Magellan y Kurohige y su banda. Magellan tan solo se cruzó con ellos y les dijo mira, no tengo tiempo que perder con vosotros porque los muchachos estos se me escapan de la cárcel. Y con un solo ataque barre a toda la banda de Teach, Teach incluido además. Si no fuera por Siryu les habría matado con su veneno. Pero para mí la mejor pelea del arco fue la primera entre Magellan y Luffy. Luffy no tenía nada que hacer contra un enemigo como Magellan, que con su doku doku no Mi era peligrosísimo, tanto ofensivamente como defensivamente. Se veía muy superior respecto a Luffy, entonces ocurrió un momentazo. Y es que pese a que Luffy pareciese estar muy abajo en cuanto a poder contra Magellan, le dio un bazooka que dejó a Magellan sin aire. Y lo más importante de este golpe que conectó Luffy, es que antes de ejecutarlo se miró las manos y dijo que le daba igual perder sus manos y de alguna forma renunciar a su sueño de ser el rey de los piratas, si con ello salvaba la vida de Ace. Así que aún sabiendo que podría perder sus manos si asestaba un golpe a Magellan, le dio de lleno con todas sus fuerzas y con las expectativas de salvar a Ace. Un momentazo. Y para mí la mejor pelea del arco. ¿Qué puedo decir de Marine Forth? El arco en el que One Piece se centró más en las peleas, brindándonos muchas más que en cualquier otro. Creo que daría para un vídeo entero hablando de peleas de Marine Forth y analizándolas. Así que nombraré muy rápidamente todas las peleas buenas y me centraré en la mejor y la analizaré. Podemos recordar un montón de peleas en este arco. Sirohige presentando sus poderes frente al gigante de la marina, Mihawk tratando de matar a Luffy, Smoker también contra Luffy, Boa y los pacifistas, el momento entre Mihawk y Buggy que fue gracioso, Mihawk y Vista, Luffy y los tres almirantes, Sirohige el cual enfrentó a todos los almirantes, Luffy peleando cortamente con Garp, Ace vs Aokiji, Ace contra Akainu, una de las peleas finales entre Sirohige y Kurohige, demasiadas. Pero si de verdad quiero destacar una, y decir que fue la mejor, tengo que hablar del Sirohige vs Akainu. Por fin veíamos el poder de un almirante de la marina y el de un Yonko en acción, dos de los cargos por así decirlo con más poder que pueda haber en esta serie. Y el conflicto que dio paso a la pelea también era justificado y le añadió epicidad. Después de que Akainu hiciese el que es el mayor spoiler de la historia de los animes, Sirohige se volvió completamente loco. Apareció tras de este y le atacó con todas sus fuerzas, y una rabia inmesurada con intención de matarlo como castigo por lo que había hecho. Sirohige no estaba peleando solo, la mejor pelea de este arco es Sirohige y todos los fans de One Piece vs Akainu. Todos, todos queríamos ver sufrir a Sakazuki en ese momento. Todos queríamos que Sirohige lo golpease con toda la fuerza con la que nosotros no podíamos golpearle. Fue muy, muy épico. Y para mí la mejor pelea de este arco, en el que tantas, tantas, tantas peleas memorables hubo. Tal y como dije, los Mugiwaras volvieron a Sabaody, y siquiera iba a hablar sobre este arco por así decirlo porque fue muy corto y no hubo muchas peleas. Pero la manera tan rápida con la que Sanji y Zoro juntos despacharon a un pacifista, y mejor que esto, la forma en la que Luffy esquivó los ataques de PX-5, y lo derrotó de un solo golpe en Yard Second fue épica. Esa sería la mejor pelea de este arco por así decirlo, ya que veíamos el contraste de poder entre los Mugiwaras antes y ahora, y lo que el Time Skip había logrado en ellos. Algo genial. Pisamos terreno pantanoso, hablando de un arco al que mucha gente disgustó. La verdad es que a mí me pareció de lo peor en cuanto a peleas. Aunque lo entiendo, los Mugiwaras debían dar buena imagen y verse fuertes tras el Time Skip frente a cualquier rival. Pero esto causó que la mayoría de las peleas no fuesen interesantes, y perdiesen bastante la gracia. Podemos mencionar que apareció Franky Shogun, la de Brook contra Zeo, Sanji y Jinbe contra el gigantesco Wadatsumi, y ya a mayor nivel, la primera pelea entre Luffy y Hody en tierra firme, en la que Luffy le da un buen repaso al tiburón, y mucho mejor que esta, la pelea entre Zoro y Hody bajo el agua en el palacio, en la que Zoro pudo superar la velocidad de un Geojin bajo el agua, y hacerlo un corte casi inmortal a Hody Jones, creando un momento muy épico. Pero la mejor pelea sería la que tuvieron Luffy y Hody finalmente cuando salieron de la isla, y se enfrentaron en el agua y en el Noah. Pero principalmente sería la mejor pelea por la importancia de esta, ya que si Luffy no ganaba, el Noah aplastaría a la isla de Ojin, acabando con sus nakamas y muchísimos inocentes. Por lo que la importancia tan grande de que Luffy venciese al antagonista, y parase la catástrofe, causan que su pelea fuese la mejor del arco, aunque pienso que esto es debatible y no estoy muy seguro de decir que fue la mejor. Llegamos al arco de Pan Hazard, un arco en el que hubo bastantes peleas, y en el que vimos que Luffy pierde bastante protagonismo, en el sentido de que otro personaje le roba el puesto de mejor pelea. La pelea entre el lobo y Smoker estuvo bastante interesante la verdad, el Zoro Monette también me pareció epiquísimo cuando Zoro parecía haberla partido por la mitad, y en realidad ni utilizó Haki, simplemente la mató del susto. De las tres peleas entre Luffy y Cesar Clown, mi preferida es la segunda parte, en el laboratorio, sobre todo por la música que pusieron de fondo en el anime cuando Luffy está a punto de vencerlo, pero la mejor pelea para mí en este caso se la llevaría Loh, y un poco Smoker, en la pelea de estos dos contra Bergo. La forma en que Loh acabó con Bergo fue impresionante, partiendo prácticamente todo Pan Hazard por la mitad, y dando un discurso que todos recordaremos, mientras hablaba con Doflamingo y le decía que estaba acabando, literalmente, con uno de los engranajes del nuevo mundo. Momentazo, y creo que merecía la mejor pelea del arco. Red Rosa, tal y como dije antes, el que creo que es el mejor arco de One Piece, también nos brindó bastantes peleas reseñables. La primera que quiero mencionar y me pareció buena fue la de Luffy vs Don Chinjao, la cual se da en el coliseo corrida y fue interesante, sobre todo por la primera vez que Luffy y Chinjao chocan sus puños y se genera Haki el Rey, sonando de fondo una música muy épica. Las peleas de Fujitora fueron todas interesantes, porque se trataba de un nuevo almirante, que despertó curiosidad en todos nosotros, en parte también por el poder de la Zushi, Zushi no Mi. Fujitora llegó a enfrentarse a Zoro, Sabo y por último a Luffy, aunque es verdad que la pelea más larga fue con Sabo, y tampoco concluyó de alguna forma. También hay que nombrar la pelea entre Zoro y Pika, que pese a acabar bien, pudo ser bastante tediosa por el hecho de que Pika daba poco a la cara y la mayoría del tiempo se escondía de su rival. Me gustó y mucho la pelea entre Franky y Sr. Pink, fue divertidísima y graciosa, y a todos nos pareció conmovedora la historia del pasado de Pink, y el que al final Franky y Sr. Pink se hiciesen amigos de alguna forma al acabar la pelea. Pero si nos ponemos serios, la mejor pelea de este arco debe ser el Luffy vs Doflamingo. En esta pelea estaba en juego el futuro de Dressrosa, y toda su gente, por lo que la importancia la tiene. La pelea estuvo genial a nivel de habilidades, movimientos, dificultad de Luffy para vencer a Doflamingo. El rival de Luffy en este caso era un villano excelente, al que One Piece dedicó mucho más tiempo que a muchos otros en desarrollar y contarnos su historia y sus razones, y eso ayuda a que la pelea gustase más. Pero sobre todo destaca porque Luffy estrena el Gear 4, algo importantísimo, ya que este era el resultado del entrenamiento de Luffy durante el time skip. Y con este power up, Luffy se volvería mucho más poderoso y capaz de vencer a Doflamingo, y de disputar muchas e importantes peleas en el futuro. Así que creo que lo más justo es decir que esta fue la mejor pelea de Dressrosa. Llegamos al que va a ser el último arco del que hablaremos en este vídeo, pues aún es demasiado pronto para hablar de Wano. Es más, me parece que queda más de un año hasta que podamos hablar de Wano. El caso es que Whole Cake se trata de un arco muy peculiar, que tiene cosas que nos gustaron mucho y cosas que nos aburrieron mucho. Pero si hablamos de las peleas más destacadas, son todas magníficas. Comencemos hablando de Luffy vs Cracker, que pese a ser un poco aburrida por la habilidad de la Bisu Bisu no Mi de Cracker, tenía una gran importancia que Luffy derrotase a un general dulce, un comandante de un yonko. Eso demostraba el gran poder de Luffy, además de que en esta pelea estrenó el Tankman, una nueva forma de la cuarta marcha. También habría que hablar de Luffy contra Sanji, por lo muy, muy emotivo que fue, y lo triste que fue ver de nuevo como dos nakamas se peleaban. Todos teníamos el corazón en un puño cuando estos dos amigos se enfrentaron, y más que los golpes, lo que le suma epicidad a esta pelea es la carga emocional que tuvo. También quiero mencionar el choque entre Luffy y Big Mom. No fue ni una pelea, ya lo sé, simplemente chocaron sus puños y ya, pero hay que nombrarlo, siendo la primera vez que Luffy se enfrentaba a un yonko cara a cara, uno de los pasos más importantes si quieres ser el rey de los piratas. Como he dicho antes, Luffy ya había peleado con Kurohige, pero cuando este no era un yonko todavía, así que creo que esto es más épico. Pero llegó el momento de ponerse serios y hablar de las dos mejores. Primero hablaremos de la que estuvo un poco por debajo, Brook vs Big Mom. Todos, absolutamente todos, flipamos con la valentía que Brook demostró enfrentando un yonko por sí solo. No es que Luffy entre en cuarta marcha y quiera enfrentar a Big Mom, es que Brook tuvo lo que tenía que tener para hacerlo. Fue una auténtica locura, y además de todo esto logró conseguir una copia del Rod Foneclip, lo que acerca y mucho a Luffy a cumplir su sueño. Por mucho que tuviésemos cariño a Brook, no esperábamos ninguno que fuese a hacer algo así. Brook salió derrotado, como obviamente iba a suceder, pero se ganó el cariño aún más si cabe de todos los fans. Y bueno Nakama, se ha llegado el momento de hablar de la mejor pelea del arco de Whole Cake. Esta pelea no necesita presentación, y tal y como he dicho, para mí se ha convertido en la mejor pelea de la serie. Por encima incluso del Luffy vs Rob Luchi. Aunque es totalmente debatible, y las dos me parecen geniales. La pelea fue larga, y tuvo momentos buenos, y no tan buenos, pero el personajazo que es Katakuri, lo realmente poderoso que es, su diseño, cómo utilizaba su habilidad para esquivar los golpes con su Mochi Mochi no Mi, o cómo utilizaba el Haki para ver el futuro inmediato, nos dejaron a todos con la boca abierta. Una pelea valorada por todos los fans seguramente, que llevó a Luffy al máximo, y que por otra parte fue criticada por la infinita resistencia que Luffy estaba demostrando tener, aguantando demasiados golpes, pese a no parar de recibir muchísimos y muchísimos golpes. No quiero hablar mucho sobre la pelea porque realmente se merece un vídeo entero, pero concluiré diciendo que también nos mostró un nuevo power-up, el Snake Man, el cual se vio genial frente a Katakuri, y por encima de todo, su ataque final contra Katakuri con la animación del anime, increíble. Además de la despedida final entre Katakuri y Luffy con el sombrero tapándole la boca y todo eso. La mejor pelea de la serie, para mí claro. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Me gustaría que dejaseis todos un buen like y os suscribieses al canal si os ha gustado, pues eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos. Espero que esta parte os haya entretenido tanto como la primera. Volveré pronto con nuevos vídeos. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.